Muy buenas jugones, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio, la serie Monoblogs, capítulo número 88, creo que sí, capítulo número 88, y vamos a terminar pues esto que sería el Monoblog, el setup de producción de Ciencia Verde Tier 2. Vale, lo primero que voy a hacer, para así no liarme, vamos a meter todo el material que necesitamos, que ya lo tenemos aquí disponible en el bus, así que por ejemplo esto puede venir desde aquí, traemos esto por acá, aquí, pues no sé muy bien cómo saltar, pero bueno, tampoco debería ser demasiado complicado, saltamos ahí, saltamos por acá, saltamos aquí, y de nuevo saltamos por acá. El cobre va a ser facilito de traer, lo pillamos por aquí, y también unas cuantas cintas, y ya está, el carbón, uy, el carbón, el carbón, ojo, cuidado con el carbón, que a ver por dónde lo traemos, porque si lo sacamos de aquí, bueno, creo que ya tengo la solución, bueno, el móvil como siempre, que es raro. Nada, silenciado, ya está. El carbón creo que tengo la solución para traerlo, y esto lo podemos traer para aquí, y entonces lo que voy a hacer es desviarlo desde aquí, saltamos esto por aquí arriba, volvemos a unificar esto para que vaya equilibrado, y deberíamos tener carbón ahí. Vale, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Esto es de hierro, pues en vez de sacarlo del primero, lo sacamos del segundo, así que utilizamos la misma técnica, y esto todo por acá, bueno, lo podría haber sacado con cinta roja, nos da un poco igual. Esto ya os digo, ahora es por hacerlo así un poquito rápido, y luego ya lo haremos bien. Vale, esto empieza a producir cosas, pero quieto parado, quieto parado, porque creo que este diseño que teníamos aquí lo he estado pensando, y podemos modificarlo un poquito, así que, venga, vamos a quitar esto, manteniendo, bueno, pues lo vamos a hacer en otro sitio, porque yo creo que nos viene mejor hacerlo aquí. A ver si me sale, a ver si me sale, a ver si me sale. Esto está bien, esto está bien, esto lo vamos a quitarlo, y tenemos las placas de hierro que vamos a darle la salida para el otro lado. Vale, una vez que le damos salida para el otro lado, y esto creo que también le vamos a dar salida para el otro lado, pues tenemos que empezar a gestionar esto. A ver cómo lo hacemos, esto en principio, bueno, uno menos, puede venir aquí, puede venir aquí, entonces si saltamos todo esto, genial, podemos traernos esto, por ejemplo, lo podemos llevar hasta aquí arriba, o uno menos, ya veremos cómo queda, pero básicamente será eso. Una vez que tenemos la cinta puesta, vamos a ver, tenemos que poner dos, tres, en principio son tres de tuercas. Vale, las tuercas vienen para acá, para acá, para acá, para acá. Vale, y luego tenemos el brazo que también necesita tuercas, el brazo que necesita, el brazo, el brazo, el brazo, necesita tuercas, los circuitos de hierro, veis esto, ya se complica un poco más, espera, pues a lo mejor no lo ponemos así, a lo mejor lo ponemos... Podemos... ¡Ajá! Espérate, espérate, que no lo tengo yo tan claro, no lo tengo yo tan claro cómo alimentar esto. Vale, podemos sacar esto por aquí, entonces esto puede ser así y estas pueden ser... Pueden ser de muchas maneras, pero vamos a ponerlo así. Venga, vale, esto para acá. Esto va a ser la cinta que necesita placas de hierro y engranajes de hierro. Vale, esto van a ser más tuercas, lo tengo claro. Y esto van a ser más tuercas también, entonces, todo esto se necesita alimentar de placas de hierro. Y esto a da mayores tiene que alimentarse algo así. Si le ponemos electricidad, y esto le ponemos electricidad también, vale, vemos que esto funciona. Vale, ahora tendríamos, tendríamos, tendríamos... Le he liado, a lo mejor esto tiene que venir un poquito más pegado aquí, pero para el caso es lo mismo. Esto lo podemos traer para acá. Para acá, entonces pondríamos... Vamos a ver, una, dos y tres. Estoy mirando de hacerlo así, pero es que a lo mejor no tenemos suficiente espacio. Vale, pero el cobre tendría que venir ahí. Aquí vamos a hacer esto. Aquí viene esto. Estos son tuercas, que hay que ver por dónde las sacamos aún, que no lo tengo yo del todo claro. Esto también hay que sacarlo por algún sitio. Y ahora, aquí ponemos esta y ponemos esta. Y estos son circuitos electrónicos. Que no está muy centrado, pero creo que es mejor opción no dejarlo centrado, porque déjame mirar una cosa. Si lo ponemos... No, no, no doy saltado. No doy saltado igual. Vale, 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 vale. No doy saltado, pero si lo pongo así... Tampoco daré saltado. No, hombre, si no salto de una manera, así menos, está claro. Ey, 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 algo me está fallando aquí. Antes sí que tenía que poder saltar. Ah, no, porque tengo que dejar una forma de que esto pueda... Claro, lo pongo así, lo pongo ahí, para que el brazo pueda insertarlo. Claro, porque yo saltar puedo. Ahora me llega el espacio para saltar, pero no me llega para insertarlo. Vale, entonces la otra opción que tenemos a lo mejor es... Vamos a dar un poquito más de espacio. Este aquí, este aquí. Este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí, pero estamos en la misma. ¡Estamos en la misma! ¡Ay, que me complico yo la vida por hacerlo todo compacto y... Vale, estos son los circuitos electrónicos, pero estamos en la misma. Porque esto lo pondríamos así, este para aquí, este para aquí, este para aquí. Vale, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahora... A menos que... El hierro lo traigamos por acá y vuelva a bajar... Hacemos el recorrido así, entonces tenemos hierro aquí... Tenemos hierro aquí... Tenemos los circuitos... Vale, y aquí... Vale, y aquí... Aquí, ¿cómo podemos hacer esto? Es que esto a lo mejor puede ser así, porque necesitamos dos de brazos, ¿no? Dos de brazos, que son los que necesitan hierro, circuitos... Y demás... Vale, pues creo que esta no... O sea, esto deberíamos bajarlo un poco más... Esto deberíamos bajarlo un poco más, entonces... Por dejarlo centrado, ¿eh? Porque la solución sí que la tenemos. La solución sí que la tenemos... Pero esto quizá debería estar aquí... Esto quizá debería estar aquí... Meter... A lo mejor no tanto... Este aquí... Este aquí... Si lo ponemos ahí... Funcionaría... Sí, pero ahí con un brazo corto también nos funciona... No, aparte... A ver... Claro, es que tiene que ir arriba... Tiene que ir arriba... Para... ¿Por qué tiene que ir arriba? Espera, que lo podemos hacer más compacto... Vale, entonces esto me sobra... Lo podemos hacer más compacto... Entonces eso me sobra... Vale... Este aquí... Este aquí, entonces... Este viene aquí... Y este viene acá... Esto viene por aquí... Vale... Esto medio arriba... Pero... Lo vamos a dejar ahí arriba de momento... Y después lo recolocamos... Esto viene así... Esto viene así... Esto viene así... Vale... Esto para aquí... Este para aquí... Esto para aquí... Esto para aquí... No... Esto para acá... Esto para acá... Esto para acá... Y esto para acá... Vale... Y lo siguiente que hago es... Saltar aquí y aquí... Entonces ya puedo poner... Este aquí... Y este aquí... Hacemos... Brazos aquí... Y brazos aquí... Y ahora... Ahora... La cuestión es... A lo mejor esos no van ahí... Y casi prefiero tenerlo... Aquí... Porque ahora sacamos los brazos para acá... Metemos esto... Por aquí... Esto salta... Ah... Mierda... Esto no lo puedo hacer así... Me estoy complicando la vida de mala manera... Vale... Voy a darle una vuelta... Voy a pensarlo... Así que... Dejarme saltar un segundito... Y ahora vengo con la solución para esto... Como veis... Lo he quitado todo... Porque... Tenemos ya la solución hecha... Más o menos... Más o menos... A lo mejor tenemos que adaptarlo un poco... Pero ya que tenemos algo hecho... Vamos a intentar... Pues... Volverlo a mantener... Entonces... Dejarme copiar todo esto... Yo creo que si copiamos todo esto... Y ahora... Lo pegamos para aquí... Y lo adaptamos... Pues ya tenemos la solución... Eh... Nos va a quedar un poquito grande... Bueno... Puede ser que sí... A ver... Si lo pegamos ahí... Yo creo que queda bastante centrado... Lo que pasa es que tenemos que llevar las cosas... A donde las tenemos que llevar... Eh... Bueno... A lo mejor esto... Estaría bien bajarlo un pelín... Pero bueno... No pasa nada... No pasa nada... Vamos a poner todo esto... Lo que pasa que sí... Lo que voy a hacer es cambiar esto... Cambiar esto... Cambiar esto... Cambiar... Esto... Cambiar esto... Cambiar esto... Cambiar esto... Esto... Este... Y este lo quitamos... Porque a lo mejor necesitamos otra cosa diferente... También los postes de la luz... Eh... Los voy a cambiar antes de que los pongan... Vale... Y tendremos que poner unos postes de la luz... Más... Mejores para aquí... Que serán estos... Más mejores... Si me expreso... Vamos... Maravillosamente bien... Este quizá me coincide mejor aquí... Este lo ponemos aquí... Y este si lo ponemos aquí... No... Este tendrá que venir uno más para acá... Para poder pillarlo todo... Bien... Entonces tenemos esto... Y ahora... Una vez que tenemos esto... Tenemos que sacar... El cobre y el hierro por aquí... Eso va a ser más complicado... El cobre y el hierro lo tenemos que sacar por aquí... Espérate... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver cómo podemos hacer esto y no morir en el intento... Porque a mí me gusta complicarme la vida... Ya lo veis... Ya lo veis que a mí me gusta complicarme mucho mucho la vida... Entonces a ver... Esto es... Darle vueltas... Y más vueltas... Pero si sacamos esto por aquí... A lo mejor tengo alguna oportunidad... De llevarlo a donde lo necesito... Que es... Pues aquí arriba... Es aquí arriba... Esto vendría en rojo... Esto lo actualizamos... Esto también lo actualizamos... Y esto también lo actualizamos... Entonces estas tres cosas están funcionando... Y esto debería funcionar en cuanto... Llevemos este hierro... También... Para aquí arriba... Vale... Y le pongamos electricidad a eso... Si no... Estamos fastidiados... Si le ponemos electricidad a esto y llevamos estas cosas para aquí... Vale... Entonces... Esto lo podemos poner así... No... Quizá este lo podamos poner aquí... Esto lo traemos por aquí... Estos son los brazos... Vale... Entonces... Aquí lo que vamos a hacer es poner un filtro... Y el filtro nos va a filtrar... Prioridad de salida izquierda... Solo los brazos... Entonces... Si yo pillo todo esto... Por aquí... Solo deberían ir brazos... Y esta cinta debería ser... Pues así... Vale... Esto para aquí... No... Esto... Perdón... Son las cintas... Y las cintas alimentan de eso ahí arriba... De esto aquí abajo... Y lo sueltan por aquí... Y una vez que tenemos todo esto funcionando... Que creo que se puede perfeccionar... Ya os digo que creo que se puede perfeccionar... Pero una vez que tenemos esto funcionando... Lo que me gustaría... Pues ya que lo tenemos más o menos centrado aquí... Pues será... Poner... Vamos a ver... Este es el centro, ¿no? Este... Más o menos es el centro... Déjame ponerlo ahí... Que no doy pasado... Vale... Este va a venir para aquí... Esto va a venir para aquí... Esto va a venir para aquí... Esto va a venir para acá... Y a partir de ahora... Pues podemos poner... Creo que son 24... Así que una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Seis... Y seis... Doce... Y otras doce... Serían las 24 que necesitamos... Todas estas de ciencia verde... Todas estas de ciencia verde... A ver si nos ponen esa... Que deberían ponernosla... O es que nos hemos quedado sin esto... Puede ser... Vale... Entonces se van a alimentar... De esta cinta que debería ser capaz de alimentar a todo... Más que de sobra... Hay que poner los brazos correspondientes... Vale... Brazos por aquí... Brazos por aquí... Y esto va a ser la salida... Y esto va a ser la salida... Y esto va a ser la salida... Vale... Entonces también esto para aquí... Esto para acá... Esto para aquí... Esto para acá... Estos ya los voy a poner... Y ahora lo que voy a hacer es... Darle un poco más de chicha a esto... Algo más de chicha por ahí... Copiamos todo esto... Y lo vamos pegando... Bueno... Al final me he quedado corto como siempre... Vale... Y una vez que tenemos eso ahí... Pues nos traemos esto para acá... Nos traemos esto para acá... Ponemos el... ¿Cómo lo tenemos configurado en el otro lado? Pues ponemos la misma solución... Ah mira... Aquí al final hice tres filas... Lo había pensado lo de hacer tres filas... ¿Y cuántos tenemos aquí? 36... Y ahora necesitamos 24... Si son 36 creo que son 18... Pero bueno... Copiamos esto... Nos lo traemos... Para acá... Ahí es... Vale... Brazo verde... Perdón... Brazo azul... Brazo azul... Me salgo de esto... Y simplemente nos queda traer la electricidad... Entonces poste aquí... Poste aquí... Y poste aquí... Poste aquí... Poste aquí... Bueno... O arriba... Perdón... Y aquí... Y de nuevo... Pues poniendo todos los postes... Deberíamos tener la ciencia verde... De tier 2... Pues funcionando... ¿Que se puede hacer mejor? Pues estoy casi convencido de que sí... Estoy casi convencido de que podemos tener un mejor diseño... Pero bueno... Este me gusta... Es bastante compacto... Es bastante compacto... Y debería funcionar bastante... Bastante bien... Bastante... Bastante bien... De todas formas lo estaréis revisando... Lo estaréis revisando... Porque esto de aquí... Claro es que... Hombre... Lo podemos desplazar esto un pelín más... Podemos desplazar esto un pelín más... Pero bueno... Esta era la solución que estaba buscando... Y que se me estaba complicando... Pero así queda bastante bien... Queda todo bastante centrado... Vale... Me gusta... Sí, 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 sí... Sí que me gusta... No sé qué pensáis vosotros... Dejádmelo en comentarios... Y vamos a despedir este capítulo por aquí... Espero que os haya gustado... Sé que ha sido un capítulo así... Algo cortito... Pero bueno... Lo dicho... Espero que os haya gustado... Si es así... Los likes agradecen... Suscribiros al canal... Para no perderos ningún contenido de Factorio... Ni de otras series que tenemos en marcha... Y yo me despido... Ya sabéis que no os digo adiós... Si no... ¡Hasta pronto!